¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un unboxing más, porque hoy tenemos un mega unboxing navideño. Pero hoy sí me cambié de suéter, este es un modelo diferente, hoy sí me bañé y por lo que pueden ver hasta el cabello me corté. Pero ya saben, antes de comenzar suscríbanse, denle like, comenten aquí abajo que creen que vamos a tener en todas estas cajas, porque vamos a comenzar. Muy bien, vamos a ver qué queremos destapar primero el día de hoy. Una lagartija se está moviendo. Tenemos dos cajas grandes, provenientes de Amazon y dos cajas pequeñas. Sinceramente, esta no sé qué sea, ya se me olvidó para variar que venía aquí. Así que yo creo que comencemos con esta pequeña caja de acá. Déjenme buscar al viejo confiable. Regresamos a la normalidad, ok. Vamos a ver esto por dónde se abre. Esto, ahora sí, esto es anti-tontos. Ok. Esta cajita, de verdad no recuerdo qué es. A ver... Estilo... Panquelinas, ¿ah? No creo. No creo haber comprado eso. Bueno. Oh. Ah. ¿Qué compré? ¿Está viendo lo mismo que yo? Compré. El Evangelio de Jesucristo según San Juan y Romanos. El Evangelio de Jesucristo según San Juan y Romanos. ¿Por qué tengo...? ¿Por qué tengo...? ¿Esto qué? Producción. Corte. Producción. Corte. ¿Qué? A ver, después de... Después de la sorpresa que nos llevamos de que compré un catecismo... Compré unicel. Ok. Ya me acordé que compré. Hace un tiempo salieron muchas cosas. Salieron mucho merchandising por el 30 aniversario de Jurassic Park. Entonces, dentro de ese merch había incluso hasta una paleta de maquillaje. musical. Y yo, como buen novio resolvedor que soy, intenté conseguir uno para mi novia. No lo logré. ¡No resolví! Pero resolví ganando una subasta... ...de un espejo oficial. No sé por qué compré esto. Ni siquiera me veo. Ok. Ah, es que tiene protección. Esto hace alusión a el retrovisor, a los laterales de las jeeps de Jurassic Park. De hecho, así, donde dice, los objetos en el espejo pueden verse más cerca de lo que aparentan. Y de hecho, aquí sí pueden ver. Tiene como las líneas de una llanta. La parte de atrás es el patrón de color de las Explorer Explorer de Jurassic Park. Y creo que esto es una protección. Y si se lo quitamos, nos vamos a reflejar... Ya decía yo que había ganado una subasta bastante bizarra. Vean aquí. Sí se refleja. Cámara, estás reflejando tu propio flash. Ay, sí me corté el caballo muy corto. Bueno, como es oficial, lo dejaremos así. Y creo que lo dejaremos por acá atrás en... Como el background, parte del fondo. Y de hecho tiene marca. Dice Profusion Cosmetics. Mi novia va a estar muy orgullosa cuando vea este... Este unboxing. Empezamos fuerte. Primer cosa. Un espejo de Jurassic Park. Espejo de mano. El macho. O no sé si es una indirecta de nuestro dealer. Esto y esto, o sea... Bueno, ya. Primer cosa. Quédate aquí. Resuelve. Primer cosa. Uy, lo ensucié un poco. Un espejo de mano de Jurassic Park. Y esto de acá estuvimos esperando por mucho, mucho tiempo. Esto lo compré por AliExpress. Ya comprobé que AliExpress sí llega sano y salvo a mi rancho. Sin embargo... Sin embargo... No llegó esta vez a mi casa. Llegó a la oficina postal de esta feta. Y la chica que estaba atendiéndonos ahí dijo... Oh, Halongut, Carnotarmos, Dinosaur Toy. Ya les di el spoiler completo. Me dijo... Ay, es que aquí casi no me llegan cosas de AliExpress. Y le digo, ¿puedes revisar? Y cuando revisó su bodega, ¿qué creen? Allí estaba esto. Esto es el Carnotaurus Halongut. Halongut. Eso. Siempre tengo problemas para pronunciarlo. Escogí la versión que viene sin caja. Y lo estaba guardando para hacerle un unboxing solito. Así como al Pentasheratops y al Daspletosaurus. Pero por temporada navideña, junté bastantes cajas. Y dije, ¿por qué no? Esto no es de Jurassic. Más gritos de Kirby. Porque al admin del grupo le gusta mucho escuchar a Kirby gritando. Se movió hasta la cámara. Aquí, uno para acá. ¡Tarán! Ven, aquí tenemos para el molde. Se cayó. ¡Oh, está muy bonito! ¡Oh! Carnotaurus Halongut. 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 ¡Veanlo brillar! Este Carnotaurus para mí es de los mejores que hay en el mercado en cuanto a réplicas de dinosaurios. No es un juguete como tal, pero tampoco es completamente una estatuilla o algo completamente coleccionable. Digamos que es algo de gama media. Que debe de estar dentro de su colección. Si bien Halongut ya tiene también un Halosaurus dentro de su repertorio. No tiene tejido oral y se ve bastante feo. Aquí este Abelisaurido tampoco tiene tejido oral aquí en su boca. Entonces, cuando se cierra la boca se le ven los dientes así. Pero no se ve tan feo como el Halosaurus. Y en cuanto a la anatomía craneal y hasta de los dientes. ¡Ah! Los dientes están muy bien esculpidos. No creo que poderles hacer una toma de cada uno de estas cosas que vamos sacando. Pero yo creo que al final del video... Si se quedan, quédense hasta el final del video para que vean la toma de todo junto. Para que puedan ver todo de cerca. Y vean, por ejemplo, esta pieza con cada detalle. La anatomía craneal de esta pieza es bastante buena. Espero que la cámara haga lo suyo porque esto está muy pequeño. Es muy, muy buena. Y la anatomía, la silueta en general... Está casi anatómicamente correcto. Tomando en cuenta que solamente hay un espécimen de Carnotaurus descubierto hasta el día de hoy. Es un holotipo. Y no está completamente al 100%. Pero permite hacer una recreación bastante realista. Los detalles de estas pequeñas escamas en la espalda están bien, están correctas. Muchos dicen que este Carnotauro se ve bastante gordito. Ya que Carnotaurus tiene como una complexión bastante delgada. Sin embargo, creo que esta opinión está... Dejen, pongo esta caja aquí. Está un poquito... ¿Cómo les diré? Que no tome en cuenta el tejido, el músculo, la piel y la grasa que puede tener el cuerpo del dinosaurio. Pero en general se me hace un dinosaurio bastante esbelto y las piernas bastante largas. Ya que en Carnotaurus esta es una característica bastante peculiar. ¡Y sus manos chiquititas! Algo curioso también en Carnotaurus es que esto, la cintura... No, cintura pélvica. Bueno, sí es cintura pélvica. Los huesos pectorales, los que van aquí, son bastante grandes. En comparación, por ejemplo, con Tiranosaurus rex, que también es un dinosaurio con manos pequeñas. Los homóplatos. ¿No son homóplatos? Creo que sí. ¡Eso! Por aquí les dejaré el nombre de cómo se llama esto. Pero bueno, segunda pieza, Carnotaurus Hallon God. En su coloración rojiza hay una coloración verdosa, azulada, creo. Pero creo que esta es la buena y me recuerda mucho al Carnotaurus de la película Disney Dinosaurio. Así que vamos con una caja grande. Vamos a ver qué caja dice... ¡Ah, sí! Esta caja es la que Amazon puso mal la dirección y tardó más de 15 días en llegar. Entonces, si esto mal no recuerdo, fue un ofertón. Esto tiene que ver con Jurassic World. Y son tres piezas de rugidores, según recuerdo. Y estaban bastante baratas. En Amazon todavía pueden encontrar este pack. Pero al precio normal, creo. Yo lo conseguí casi el 50% de descuento. ¡Uuuu! Esto es... Un orden de entrega. Si ustedes vieron el unboxing del set de Alan Grand de la Amber Collection... Hammond Collection, perdón. Verán que la caja tiene un cierto parecido, pero más grande. Y dice... Instintos de supervivencia. La caja simula ser un mapa. Cada una de estas líneas que ven aquí, que es como un círculo, un óvalo mal dibujado, se le llama curvas de nivel en los mapas. Y representan las elevaciones que hay en el terreno. Por ejemplo, aquí podemos decir que es una meseta o un cerro con una punta bastante redondeada. Aquí también. Aquí son dos. Bueno, ya... Si quieren un video explicándoles las generalidades de cómo leer un mapa, dejen acá abajo en los comentarios. Con dos personas que lo digan, con esas dos personas, hago el video. Ahora... Vamos a destapar esto. Creo que se destapa desde acá. Recuerden, si quieren que les diga cómo leer un mapa, dejen acá abajo en los comentarios. Si dos personas dicen, jalo a leer un mapa, les armo el video el próximo año. ¿Oli? No veo. Ok, 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 ok. Esto no es un rugidor, pero es... Esto es un Dilophosaurus. Dilophosaurus con sus membranas a los costados de la cabeza. Este Dilophosaurus es más parecido a lo que vemos en Jurassic Park. Y de hecho, no cierra... ¡Ah, no cierra la boca! ¡Oh, ya! A ver, no cierra la boca, porque aquí le podemos poner... ¡Uy! Y aquí le ponemos su veneno. El Dilophosaurus escupiendo su veneno como tutía en esta cena de Navidad o de Año Nuevo. La posición es erguida, como si el animal estuviera parado así, escupiendo a su presa o defendiéndose de un depredador. Y como ya vieron, se le puede quitar y poner. El esculpido es bastante bueno, tiene bastante detalle. Yo he visto otros Dilophosaurus de otras líneas de Mattel y como que... No sé, no se me figuran... No se me hacen tan proporcionados realmente. Y los detalles tienen... Tienen bastantes errores de detalle. De pintura principalmente. Y acá... Tiene los ojos bien pintados, los dientes, todo. Hasta las membranas me gusta el detalle. Pero siento que hay una que es... Creo que es esta, que es más delgada que esta. No sé, como que tiene diferentes tamaños. Pero está bien, porque en los animales no todo es simétrico. Otra vez, como lo vimos con el Estiracosaurus o Buck, siento que le da cierta personalidad el que no tenga completamente todo bien... Simétrico. ¿Ese es un sonido de Indoraptor? Bueno, la pieza 1 de este pack de supervivencia fue el Dilophosaurus. Vamos con este otro. Ya voy. Este otro es Blue. La vieja confiable Blue. Ah, lo que no les dije es que estas tienen su escáner. Espero se alcance a ver para que lo puedan escanear después. Ya, listo. Dilophosaurus, vuelve a tu lugar. Y esta es Blue. Esta versión de Blue creo que la vimos también en un pack, pero no recuerdo cuál. La pose es neutra. Uy. La pose de Blue aquí es neutra. Los brazos relajados, las piernas igual. No está en una pose como de ataque o de defensa, como lo podemos ver o podemos percibir casi. En las versiones de Battle Damage, entre otras. Está chido, está bonito. La articulación de la cabeza es de lado a lado, de arriba a abajo y las piernas ya saben atrás adelante, igual que los brazos. Su cola, para mí, ya tiré al Dilophosaurus. Quédate ahí, güey. Su cola... Ok, después de haber rescatado al Carnotauro, que se cayó, regresamos con Blue. Les decía, las proporciones de esta Blue, pues la cola se me hace bastante corta y fuera de eso, pues se me hace un juguete bastante sencillo. Aunque el esculpido de la cabeza se me hace un poquito diferente en comparación, por ejemplo... Ok. Con esta otra que tenemos por acá. Por ejemplo, vean esta comparación. Aquí, estos... Como crestas que les ponen arriba de los ojos, como estas protuberancias superorbitales, se me hacen más marcadas acá que acá. Y el detalle de pintura en el rostro se me hace mejor. Porque... Hoy es día de tirar todo. ¿Por qué? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. El detalle de pintura se me hace mejor en este. Los ojos están bien pintados. Los dientes también. Pero bueno, aquí también tiene su escáner de ADN. Espero lo podamos ver bien y si no, ni modo. Lo ponemos por acá. Ahora vamos por el escandaloso del Mega Raptor. A ver, pongamos la cola. No, ¿dónde va esto? ¿Cómo va esto? Listo, ya quedó. Ok, ahí está. ¿Cómo hacía ruido esto? ¿Dónde hacía ruido? Ok, punto número uno y negativo principal, las patas. Vean que esta cosa tiene pies... Cállate. Tiene pies de payaso. Los pies están demasiado grandes. Pero, fuera de eso, creo que está muy proporcionado. Otra vez, la cola está corta. Debería ser como un poco más hasta acá. Pero, si se dan cuenta, tiene plumas. Y todo el esculpido del animal en diferentes partes del cuerpo simula tener plumas o protoplumas. Protoplumas, entre comillas, porque las protoplumas son plumas verdaderas, pero en un estadio de desarrollo diferente. Aquí, vean, en los brazos tiene plumas en los dos y vean las manos que le notan de raro que no están pronadas como en blue. están supinadas. Así es como se deben de ver las manos, las garras en los dinosaurios. Si hacemos esto, más de cerca, y como ya pudieron notar, el rugido es reciclado del Indoraptor. Articulaciones en los brazos, arriba y abajo, en los hombros, atrás y adelante. las patas también atrás y adelante en diferentes posiciones. Como si estuviera saltando, miren, la cola, en fin. Es una muy buena figura, excepción de las patas si no les molesta tener dinosaurios demasiado patones. Pero para mí se me hace una buena figura. ¿Cuántos Megaraptores, Megaraptors, dije Austroraptor hace rato? Bueno, Austroraptor es un Megaraptorido. ¿Cuántos Megaraptoridos han visto ustedes en líneas de juguete? A mí eso es lo que se me hace interesante, que cada vez en la cultura popular hay más y más especies que nos van embarrando por todos lados. Obviamente sabemos que Mate lo hace por vender, pero se me hace muy buena la idea de incluir animales, dinosaurios, criaturas prehistóricas que no habíamos visto antes en juguetes. Yo cuando era niño me acuerdo que no salíamos del típico tiranosaurus y ya. Y hoy podemos ver muchísimas especies. Respecto a Mattel llevan como 50 especies en esta línea, en esta última línea que han sacado, no sé, llevan un montón de especies. Claro, a mi parecer muchas de ellas son como muy caricaturizadas, muy para niños que es al público al que va dirigido pero ofertones como este que estaba casi al 50 de descuento no podía dejarlos pasar. Tenemos al Mega Raptor. Ahora vamos con Triceratops. Está hasta lo curioso es que están embalados como si fueran animales de verdad y les tapan los ojos para que no se estresen. ahora sí quitamos y colocamos la cola y aquí está la cola de nuestro Triceratops y este es como el Sinoceratops que tengo por acá si apachurramos hace ruido o sea tienes que bajar el cuerpo para hacer como que esto lo que no me gusta es que tiene un sonido medio genérico de Tiranosaurus de fondo a ver empieza con un rugido similar común con un sonido gutural igual que el Tiranosaurus ahí también tiene el Tiranosaurus pero el esculpido se me hace muy genial les digo este mecanismo lo comparte con el Sinoceratops ven acá el mecanismo es presionar hacia abajo en la cadera y se levantan el triceratops igual aunque el esculpido del Sinoceratops me gusta más el cuerpo no sé tiene algo que me gusta más ya que estamos hablando de ceratopsidos de Mattel viene lo bueno en esta cajota viene otro ofertón que salió en estos últimos días en Amazon empieza con triceratops y termina con Habitat Defender directamente desde Amazon Estados Unidos triceratops Habitat Defender por 600 pesos y creo que el día de hoy está como en mil así que reyes Santa Claus que están próximos a llegar vayan checando Amazon para que no se pierdan de estos ofertones y también para que nuestro animal no se estresara en el camino le han cubierto la cara como en todo zoológico responsable con un manejo animal y casi tiro la iluminación triceratops hábitat defender porque hábitat defender porque porque está hecho en un 60% de plástico reciclado al igual que el mosasaurus defensor de los mares que también está hecho con plástico reciclado en su mayoría si no mal recuerdo aquí están este es el triceratops que todos estábamos esperando porque porque el de la jamón collection está muy pequeño porque voltea a ver a la luz no sé parezco polilla porque el de la jamón colección está muy pequeño y además no tiene la boca que se pueda abrir y las articulaciones no convencen a muchas personas tengo mocos y a mí ahora que lo estoy viendo en vivo y en directo por primera vez me encanta el esculpido del rostro del cráneo de la cabeza me gusta bastante a ver su hábitat dice que es desierto porque porque no abre tomen agüita niños tomen agüita porque no un envase de refresco de vidrio porque es reciclaje que estamos hablando de defender el hábitat reciclen mira mamá estoy rompiendo la caja de noche no inventen algo que ahorita me está disgustando es que el plástico bueno el cuerpo en general es todo hueco demasiado hueco a ver como chingas va esto aquí está hizo click aquí está el triceratops habitat defender es demasiado grande comparen con este triceratops que acabamos de destapar este rugidor podría ser su cría o un juvenil vean vean esto está enorme aunque aunque tengo un gran pero aquí vean la posición de las patas delanteras acá ya vieron donde van las patas vean la posición de las patas delanteras ahora en el habitat defender están en el cuello bueno deberían de estar como por aquí atrás o sea está como que así como un maestro que tenía en la secundaria las patas deberían estar como más atrás y dejar el cuello libre ok la rotación del cuello me gusta bastante vean vean es en pivote como en realidad es la articulación de los de si de los triceratops la articulación permitía que hicieran este movimiento bastante amplio para poder girar los cuernos y si no sabían el género triceratops en el mundo real tiene dos especies prorsus y horridus y creo que esta es una combinación de los dos vean las escamas los osteodermos que tiene aquí en la espalda que los tiene también aquí en las piernas que son como sus muslos y la cola tiene algunos pocos acá abajo el detalle de la piel me gusta bastante gusta gusta si si gusta es bastante rugosa pero y es un gran pero es muy noventera la posición del cuerpo viene esta como esta como que jorobado así y en esta posición de este rugidor si esta como un poco jorobado pero no tanto se me hace más natural esto que esto pero visto de frente impresiona bastante este en amazon está en un precio de casi mil pesos o más mil cien no recuerdo yo lo conseguí por seiscientos y ya teniéndolo en mano pues no vale la pena tanto pagar los mil cachos así que por seiscientos pesos está bien ah y aparte tiene su código para escanear aquí atrás listo algo que muchos nos dimos cuenta con el tiempo en jurassic park es que en la escena del triceratops los cuernos se ven como cuarteados y muchos incluso se atreven a decir que estaban fosilizados ya desde ahí y sabemos o hemos visto en muchos videos anteriores tanto de unboxing como paleofichas que los cuernos en los dinosaurios no se veían agrietados sino que estaban recubiertos por una capa de queratina que la queratina es la sustancia que tienes en el cabello y en las uñas entonces se vería algo liso claro si los triceratops como se hipotetiza usaban esto para hacer uy para hacer esto entre especímenes probablemente se vieran un poquito dañados no te vayas a caer pero no se verían cuarteados como un fósil y hasta aquí dejamos el video del día de hoy que les parecieron nuestras increíbles piezas de navidad santa claus se nos adelantó porque nosotros nos despedimos los dejo para que vayan a cenar pavito no es cierto si esto sale el 22 tienen dos días más un día y medio para preparar la cena de navidad y hacer como que decoran o hacen algo así que nos vemos Coman mucho pavo pero que no esté muy seco Me dejan un taquito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!